Los paneles solares fotovoltaicos han sido hasta ahora una solución definitiva para generar energía proveniente del sol, pero cada día surgen tecnologías que desafían la supremacía de los paneles solares fotovoltaicos y nos hacen preguntarnos, ¿será que los paneles solares serán extintos en el futuro? ¿Será que en algún momento surgirá alguna tecnología que los haga totalmente obsoletos? Una de estas innovaciones es esta esfera solar transparente que promete ser más eficiente y puede producir energía incluso durante la noche. ¿Será esta tecnología una amenaza para los paneles solares? Este vidrio esférico es fruto del trabajo de un arquitecto alemán llamado André Brüesel. Toda la estructura es conocida como Rablemon, una estructura esférica transparente compuesta por un gran globo. Este globo se llena con agua, lo que amplifica los rayos solares, permitiendo captar energía tanto de la luna como del sol, principalmente en días nublados. Es un dispositivo de concentración de energía que utiliza lentes para maximizar los rayos solares y aumentar la cantidad de energía por área. Los paneles solares convencionales tienen un área que puede captar cierta cantidad de energía, pero si utilizamos una lente esférica como esta, podemos aumentar la cantidad de energía en una misma área hasta 10 veces más. Sin embargo, hay un gran problema al hacer esto, pero más adelante entenderás por qué. La idea de concentrar energía solar no es nueva y se ha aplicado desde 1960. La diferencia es que los sistemas originales usaban espejos para concentrar la luz del sol y calentar ciertos fluidos. Este tipo de sistema no genera electricidad de forma directa. Si quieres generar electricidad, necesitas combinar estas lentes o espejos con células fotovoltaicas estándar. Fue precisamente esto lo que hizo el inventor. Debajo del globo, como puedes ver, hay pequeños paneles solares fotovoltaicos que son alcanzados por los rayos amplificados para lograr la máxima eficiencia. Este rayo simplemente necesita alcanzar la célula solar en un ángulo de 90 grados. Sin embargo, como el sol y la luna evidentemente se mueven de forma constante, estos rayos generalmente no alcanzan los 90 grados. Para resolver este problema, Groesel diseñó un micro rastreador, que es una estructura móvil que ajusta la posición y sigue el curso del sol en el cielo, moviendo así los paneles solares fotovoltaicos debajo de él y haciendo que reciban los rayos solares siempre en un ángulo de 90 grados, independientemente de la hora del día. Según el inventor, este sistema junto con esta lente esférica es hasta un 70% más eficiente que los paneles solares tradicionales, una afirmación bastante audaz que levanta algunos cuestionamientos. Hablaré de algunos de estos cuestionamientos más adelante. Según el inventor, la tecnología puede ser utilizada en tamaños mayores, por ejemplo, en fachadas de edificios, ventanas con varias lentes diseñadas para ser usadas en lugar de los vidrios tradicionales. Los rascacielos tendrían burbujas gigantes con estas lentes esféricas que absorberían los rayos del sol de manera súper concentrada. El inventor menciona la idea de sustituir la fachada sur del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, ubicado en Dubái. Según él, solo un cuarto de toda la fachada del edificio podría generar unos 16 4 gigavatios de energía por año, lo que sería suficiente para alimentar toda la torre y aún sobraría alrededor del 60% de la energía. Si esta energía se introdujera en la red eléctrica de Dubái, podría generar hasta 1 a 2 millones de dólares en beneficios por año. La cantidad de energía es capaz de mantener la ciudad de Nueva York encendida durante horas, según los cálculos del inventor. La empresa hizo una campaña de recaudación para financiar la creación de una versión más pequeña de la esfera para cargar pequeños dispositivos. Es una luz ambiental que se asciende automáticamente al anochecer y es un foco de alto rendimiento. El producto se conoció como Beta E, I, y la campaña tuvo unos 1.228 apoyadores y se recaudaron aproximadamente 233.595,45 dólares. A pesar de todas las ventajas y promesas realizadas por la empresa y su fundador, existen algunos cuestionamientos que ponen en riesgo el éxito de esta tecnología. Esta empresa ha estado tratando de llevar esta tecnología adelante desde 2014 y, después de la recaudación, no ha habido ninguna actualización ni lanzamiento de ningún otro producto, lo que indica que quizás la empresa no logró la inversión necesaria para hacer viable esta tecnología o que la tecnología no es tan prometedora ya que enfrenta algunos desafíos técnicos que discutiremos ahora. Al intensificar la intensidad de los rayos solares, también significa que los paneles solares se calientan mucho. Es por esto que utilizar lentes en paneles solares no es algo tan común de ver. El desafío no es solo aumentar la cantidad y la intensidad de los rayos solares, sino que hacer con el calor excesivo que surgirá. Existen soluciones para esto. Una de las maneras de evitar que los paneles solares se calienten mucho es colocar un disipador de calor en la parte inferior y crear un sistema de enfriamiento. Estos días estuve viendo un video de un chico que hizo un disipador de calor utilizando agua, algo bastante interesante. Sin embargo, hacer un sistema de enfriamiento puede ser algo muy complejo y puede aumentar los costos de la tecnología, haciendo que sea un producto inviable. Bueno, no es sorprendente que tecnologías como estas sean cada vez más frecuentes en nuestro día a día. Y cuando hablamos de energía solar, cada vez surgen más tecnologías increíbles. Creo que los paneles solares no dejarán de existir, pero si serán mejorados, eso seguro que ocurrirá. Es posible que los paneles solares que estamos acostumbrados a ver puedan cambiar totalmente de forma y se presenten de otra manera en el futuro. ¿Quién sabe? Quizás en forma de una esfera, o tal vez los paneles solares serán invisibles. No sabemos realmente. Esto es lo que percibo cuando el tema es tecnologías relacionadas con la energía solar fotovoltaica.